Hola, hola amigas, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Carla Martínez y quiero dar la bienvenida a todos ustedes en este nuevo video del 2022. Es el primer video de decoración. Hoy les traigo unas compritas que estuve realizando para la siguiente decoración. Como vieron en la portada, hoy voy a estar decorando en color rosa en esta temporada que viene y voy a estar utilizando corazones porque pronto llega el día de San Valentín y vamos a estar utilizándolos. Si quieres ver qué fue lo que estuve comprando en las tiendas, te invito a que te quedes ahí y vamos a verlo. Bueno, pues lo primero que estuve encontrando en la tienda de Rose fueron estos hermosos contenedores. Miren qué belleza de contenedores. Dicen amor y miren es color blanco. Tiene aquí en la agarradera un corazoncito. Aquí tiene también su corazón. Dice amor y miren qué belleza. Me encantó. Me encantó. Este lo estuve comprando por el precio de $5.99 en la tienda de Rose. Muy económico comparado a otras tiendas, amigas. Rose es de esas tiendas que tiene cosas muy económicas y yo los miré y me los traje porque si no, ya no iba a encontrar. Este es un tamaño pequeño, pero también encontré este otro que viene en un tamaño más grande. Y es igual que el otro. Es su compañero, tiene su tapa. Y miren, lo podemos utilizar para los dulces, para las galletas, para el café también. Y este me estuvo costando $7.99, miren. También en la tienda de Rose. Me encantaron. Miren qué belleza. Bueno, pues seguimos con las compras de Rose. En Rose también estuve comprando este Nomo. Súper hermoso. Miren qué belleza. El Nomo es rojo con rosado, un rosa pastel. Trae corazoncitos. Miren qué belleza. Y este lo puedo utilizar para poner algún dulce también, algunas galletitas, lo que nosotros queramos. Miren, están en un buen tamaño. Está súper bello, súper hermoso. Y lo mejor es el precio. $4.99, ¿pueden creerlo? $4.99. Y es de un tamaño medianito. Está súper bello, me encanta. Va a ser una buena combinación. Y también en Rose estuve encontrando este corazón, amigas. Es una cacerolita en forma de este corazón en color rosa pastel. Un rosa palo. Y el precio fue de $4.99. Yo aquí les traigo decoraciones súper económicas, de tiendas muy económicas, como Loe Rose. Este está bellísimo. Me encanta el color de esta charolita. Está súper hermoso. Yo no lo he abierto. Vamos a abrirlo aquí. Aquí la voy a estar abriendo con ustedes. Miren qué hermosa. Así es como viene. Trae su tapadera. Miren, miren qué belleza. Como para poner algún postre. Que vamos a hacer para este día de San Valentín. Algunas fresas con crema, deliciosas. Miren, en esta cacerolita tan hermosa y tan económica. Miren, me encantó. Por $4.99. También en Rose conseguí estos mantelitos secadores que dicen amor. Miren el corazón. Y este trae cuatro, trae tres, tres secadores. Trae este que está bordado y dos rojos. Miren, qué hermoso. Y el precio fue de $5.99. En Rose estuve consiguiendo este par de cojines por el precio de $16.99. Miren qué hermoso. Son dos cojines. Es un set de dos. Y es en un color rosa. Un rosita bajito. Un rosita pastel. Un rosapalo. Muy hermoso. Que va a ser una combinación hermosa con todo lo que tengo. Y están súper hermosos. Y en un buen precio los estuve consiguiendo. Creo que eso es todo lo que compré en Rose. Ahora nos vamos a la tienda de Burlington. Y compré esta cobijita, esta mantita. Súper hermosa. En un color rosa también. En un rosa muy bajito. Voy a estar utilizando mucho este rosa bajito con blanco. Y me costó $14.99 en la tienda de Burlington. Está súper hermoso. Está bien calientita. Porque todavía sigue el frío aquí. Todavía es invierno. Yo nunca he decorado en este color rosa. Es mi primera vez. Espero que les guste esta decoración. Y más que la vamos a poder estar utilizando para las siguientes temporadas. Que es el día de San Valentín y la Pascua. Miren qué belleza. Compré este paquete de flores. En color rosa. También es un rosa muy bajito. Miren. Trae tres flores decorativas. Trae dos pequeñas. Una grande. Y esta me estuvo costando $12.99. Miren. Ahí pueden ver. $12.99. Ok. Seguimos con Target. En Target estuve comprando esta charolita. Que es como para poner postres. Galletitas. Alguna decoración. Si así lo quieren. Y miren este detalle de corazoncitos que trae aquí en esta orilla. Este es un color también pastel. Un color muy clarito. Un rosita. Y me estuvo costando $5. Esto los pueden estar encontrando en la área de $5. Donde todo está a $5. También compré otras charolitas. Pronto se los voy a estar mostrando. Que las vamos a estar utilizando para la decoración. Bueno amigas. Pues seguimos con las compras de Target. Estuve comprando esta mantita. En un color rosita pastel. Trae color blanco. También es un rosita muy bajito. Y me estuvo costando $5. Esta tacita. De Nomo. Para que vaya con la misma temática de este Nomo. Que voy a poner en la cocina. Miren este también. Y también trae los mismos colores. Rosita. Rojo. Ahora quise utilizar más el color rosa que el rojo. Porque el rojo ya lo estuve utilizando en toda la temporada navideña. Esta me costó $3. Está súper bonita para tomarnos nuestro té. Nuestro cafecito. O chocolatito. Lo que más les guste. Está súper hermosa. Y se me andaba pasando esta de Rose también. Este lo encontré también en Rose. Es un caminito para la mesa. También es en color rosa. Un rosa muy bajito. Con uno más fuerte. Pero va a combinar muy bien con todo lo que voy a estar poniendo en la decoración. Este me costó $6.99. Estaba en descuento en rebaja. Miren $6.99 en la tienda de Rose. Y está muy bonito. Así es como se va a mirar. Miren. Aquí se va. Y aquí se mira. Y está súper hermoso. Este no trae ninguna decoración. No dice nada. Solo es color rosa. Pero está súper bien. Compré también estas florecitas en Amazon. En Dollar Tree no las compré. Las compré en Amazon. Estas flores son de Amazon. Son rosas. Compré dos paquetes de estas. Son rosas. Pero un rosa como natural. Como si fueran de verdad. Miren. Parecen rosas de verdad. El paquete trae dos ramitos. Y compré dos paquetes. Es que traigo cuatro ramitos. Ramitos tengo. En color rosita pastel. También muy bajito. Un rosa que va a combinar súper bien. Miren. Con todo lo que voy a estar utilizando. Es un rosa muy hermoso. Y esas las compré en Amazon. En Amazon también encargué. Este paquete de fundas. De color rosa también. Un rosita como quemadito. Como el color del caminito de la mesa. Miren. Que aquí está. Como este camino que tengo acá. Miren. Es igual. Ok. Y estas me costaron 10 dólares. Creo el paquete de dos fundas. A mí me gusta comprar más fundas. Porque así. Pues. Las puedo guardar más fácilmente. Que estar comprando cojines. Tiene su cierre. Miren. Aquí tiene su cierre. Y estas son 18 por 18. Están hermosas. Y me costaron 10 dólares las dos. Se me hacen de buena calidad. A lo que yo las estoy mirando. Son de esta marca. Miren. No sé si alcancen a verlo. Y las encontré en Amazon. En la tienda del dólar. Estuve comprando flores. En color rosa. Miren. El color de mi sudadera. Que traigo hoy. Un rosa muy bajito. Un rosa pastel. Miren que belleza. Por un dólar. 1.25. Perdón. Recuerden que ya subió ahí. Y está a 1.25. Compré dos. De color rosa pastel. Compré dos. De este color. Fucha. Y compré dos. De color moradito. Porque voy a estar. Poniendo estos colores. Para ahora. Para esta decoración. Del día del amor y la amistad. Miren. En color moradito. Y también ahí. Conseguí este jarroncito. A 1.25. Miren este detalle. Es un arbolito con corazones. Y está súper bello. Podemos poner algunas flores. Miren. Pues ya lo que queramos poner ahí. Se me hizo muy económico. También ahí. Estuve comprando. Esta esfera. Que es. De puras rosas. Y me costó. 3 dólares. Está súper bella. Me encantó. Y es un color rosa pastel. Estuve comprando. Estas casitas. En color blanca. Y en color rosado. Miren qué belleza. De casitas. También ahí mismo. Estuve encontrando esos corazones. Súper bellos. Uno en color rosa. Y en morado. Están hermosos. Me encantaron. A un precio muy económico. 1.25. Como ya saben. Y están súper bonitos. Para esta decoración. Y tan. Hermosos. Y también. Conseguí este letrerito. Miren qué belleza el letrero. Está muy bonito. Lo podemos utilizar para varias partes del hogar. También conseguí este otro. Este es más largo. Y está muy muy bonito. En color rosita también. Me encantó. También compré este portabelas. En color fiucha. Trae este corazoncito. De madera. Dice amor. Y este es para que nosotros le podamos poner alguna vela. Alguna vela. Pues ya sea. De cera. O también alguna vela de pila. Que tengamos por ahí. Se la vamos a poder poner aquí. También encontré. Este corazón de vidrio. Es como para poder poner algunos dulces. Ponerlos en alguna mesa. Así. Y poner algunos dulcecitos aquí. Para cuando tengamos alguna visita. Y lo podemos poner en la mesa de centro. En la cocina. En donde ustedes quieran. Pero miren qué belleza. Está muy bonito. Y pues por 1.25. También compré esto de paquetito de gnomos. Trae dos. Me gusta como para. En algún jarroncito. En la cocina. Ya que voy a estar utilizando gnomos en la cocina. Están súper bonitos. En color rojo. Y trae corazoncitos en sus gorritos. A mí me encanta comprar velas. Y yo las estuve comprando en esta ocasión en el dólar. Huelen riquísimo. Huelen a rosas. Compré una en color rosa pastel. Y una en color rosa fucha. También tengo esta en color blanca. Me encanta tener velas en mi casa. Y pues por 1.25 están súper bien. También conseguí esta camionetita. Está súper bella. Súper romántica. Trae un corazón aquí atrás. Y miren es de metal. Y me costó 5 dólares. Y también encontré ahí. Este letrero que dice. Feliz día de San Valentín. Y miren que hermoso se va a ver. Con esta camionetita. Súper bella. Letreros. De corazones. Trae un rosa. Rojo. Y este otro que es de una camionetita. Miren que belleza de letreros. Pueden encontrar en la tienda del Dollar Tree. Pronto terminamos. Ya solo me falta enseñarles este corazón. Súper hermoso. 2.44 me estuvo costando. Miren que belleza de corazón. Es como de trapito de telita. Está muy muy bonito. Muy hermoso. También tengo estos dos. Por 98 centavos. Y que más tengo acá. Tengo también este otro letrerito. Miren que belleza de letrero. Me gusta para ponerlo en la cocina. Colgado así. Algunas ideas para que puedan regalar en este día de San Valentín. Y para eso voy a estar utilizando corazones. Tarjetitas. También chocolates. Aquí compré varias cositas para hacerles alguna manualidad. Pronto, pronto les voy a traer esa manualidad. Y pues por acá tengo más corazones. Miren estos letreritos. Rojo y rosa trae. Y este último. Está súper hermoso. Díganme si no. En color rosa, pastel, con brillo y blanco. Me encantaron los letreritos que estuvieron sacando ahora en el Dollar Tree. Y pues por aquí tengo cositas con las que les voy a armar algunas canastitas para que puedan regalar. Pronto les voy a traer ese video. Y también las decoraciones de mi hogar para este día de Valentín Day. Espero que este video les haya gustado. Cuéntenme si ustedes decoran o solo regalan en este día el amor y la amistad. Es mi primera vez que yo voy a estar decorando. Pero al ver tantas cosas tan bonitas, pues me dieron las ganas de decorar mi hogar. Les voy a estar trayendo ideas para cómo pueden decorar si es que tú decoras para este San Valentín. Y si no, pues para que veas qué hermoso se mira. Amigas, amigos, gracias por haber llegado hasta el final de este video. Estas fueron todas las compras que estuve realizando en estas tiendas muy económicas. Porque yo aquí les traigo pues compras. Les traigo decoraciones muy económicas que esté al alcance de todas nosotras, de nuestros presupuestos. Y pues creo que todo lo que estuve comprando son cosas muy económicas. Estas no son caras, no pasan ni de los 20 dólares lo que estuve comprando. Así es que espero que este video les haya gustado. Y cuéntenme si ustedes decoran para este San Valentín. O solo van a estar recibiendo o dando regalos a sus parejas o a sus novios o a sus hijos también. Algún amigo. Recuerden que es el día del amor y la amistad. Pronto llega esta fecha. Así es que yo ya voy a estar empezando a traerles videos de decoración para este día de San Valentín. Les mando un fuerte abrazo hasta donde quiera que estén. Y les agradezco a todas ustedes por su apoyo. También a mis nuevos suscriptores. Que me han estado acompañando en estos videos. Les quiero agradecer. Y que Dios bendiga sus vidas grandemente. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.